Pedimos al Señor Jesús en este día, por trabajo y abundancia en nuestra vida y en la de los nuestros. Pedimos al Señor Jesús en esta poderosa oración su bendición. Un trabajo digno, tranquilidad económica, abundancia y prosperidad. Señor, escucha esta oración por todos los que vienen a ti cansados de los problemas económicos. De andar de un lado para otro buscando un buen trabajo para sostener a sus familias. Cansados de tener hambre, de ver a su familia pasando necesidades. De no poder suplir sus necesidades más urgentes y vivir dignamente como tú quieres que vivan. Rogamos por todos ellos, Señor. Escucha a todos los que hacen esta oración. Colma sus vidas de abundancia y prosperidad y sus corazones de tranquilidad y confianza en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Divino, con todo mi amor vengo a ti a rogar en este día por mis necesidades. Por mi trabajo ruego a ti, Señor, para que me ayudes a conseguir el empleo digno en que realmente me sienta feliz y me dé todo lo que estoy buscando. Un trabajo que me llene de satisfacción, que me permita crecer económicamente, cumplir fácilmente con todas mis obligaciones y vivir sin estar preocupado para llegar a fin de mes. Bendíceme, Señor, bendice mi vida con el trabajo que quiero, con el trabajo en el que pueda demostrar lo que sé hacer, que pueda aprender cada día más y que sea bien remunerado. Un trabajo que me dé tranquilidad y me traiga felicidad, que quieras hacer todos los días y lo haga bien. Señor Jesucristo, ruego a ti porque me concedas ese trabajo que me traiga abundancia, que sea una fuente de crecimiento para mí, que me permita sostener a mi familia sin dificultades. Señor, por mi trabajo y mi abundancia, te pido en este día, te pido que me bendigas con una vida tranquila, que no tenga que endeudarme cada mes para cumplir con mis obligaciones, que yo no sea una carga ni preocupación para nadie, que gracias al fruto de mi trabajo pueda hacer planes y cumplirlos, pueda proteger a mi familia de la escasez y las necesidades y brindarles todo lo que ellos se merecen y podamos disfrutar de esta vida maravillosa que tú nos has dado. Ayúdame, Señor, aleja de mí toda adversidad económica, líbrame de las deudas que tengo y ayúdame a cumplir con todas mis obligaciones. Señor, guíame en mi camino, condúceme hacia esa empresa o esa persona que me pueda ofrecer el trabajo que necesito y que me dé esa estabilidad financiera que tanto necesito. Señor, no permitas que me embargue la desesperación y la negatividad. Tengo fe en ti, mi Señor Jesucristo. No permitas que mi futuro esté lleno de incertidumbre. Dame en mi corazón la certeza de tu bendición para mí, a través de ese trabajo y esa abundancia en mi vida, que proviene de ti y de tu misericordia. Señor, perdóname por todas las veces que no he sabido administrar el dinero que he recibido y que he malgastado el dinero y las oportunidades que has puesto en mi vida. Hoy te pido trabajo y abundancia, amado Jesús, y que me des mucha sabiduría para que esto nunca me vuelva a pasar. Que todo el dinero que llegue a mis manos lo sepa administrar y multiplicar gracias a tu asistencia y tu guía. Que el dinero traiga a mi vida y la de mi familia siempre felicidad y tranquilidad. Que nos mantenga unidos sin amor y lealtad, y nunca sea la causa de problemas, discordia o separación. Que nunca me aparte de ti ni de las personas importantes para mí. Que la abundancia nunca cambie mi corazón y mis sentimientos, y que sea solo un medio para estar más cerca de mi familia y tener una vida más tranquila, pero siempre de tu mano y en tu presencia. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.